la mañana del día de hoy, sacudió la mañana del día de hoy, digo, ¿qué pasó aquí? Primero Diana Salazar asoma y habla de un prejuicio, yo lo digo así, es un prejuicio gravísimo, ella cataloga de narcojuicio político, es lo mismo que está pasando con algunos allanamientos a jueces, que hay un pronunciamiento de los jueces, la asociación de jueces creo, la asociación de juristas, y esto es un tema bastante delicado, porque por un lado, la guerra y la pugna de poderes, y la guerra y la pugna de funciones, por un lado la fiscalía con toda la potestad investigadora, pero por otro lado los jueces, fiscales, etcétera, que también defienden su autonomía y que reclaman que no es posible, que cada vez que exista un fallo, que no sea del agrado de cierto personaje político, se armen este tipo de allanamientos. Dos cosas en este aspecto, el primero, Diana Salazar anunciando que está bien, mostrando su embarazo, ojo con esto, y yo quiero ser muy claro con la señora Diana Salazar, cosas privadas, cosas íntimas, al menos yo particularmente soy de los que más defiendo, porque uno no tiene que mostrar ni decir sus cosas privadas. Quien dijo, quien habló y quien mostró el embarazo, que es un tema delicado, fue la propia Salazar, sabiendo que iba a ser víctima de un escrutinio desalmado en redes sociales, porque es así, desalmado, sin alma, sin cara, sin rostro, de troles que van y vienen, y ya los troles, perdónenme, ya los troles no es que, ay, solamente el Correís, no, a mí me han llegado troles de Novoa, y troles que defienden a Diana Salazar, y troles que atacan a Diana Salazar, es una, vea, el tema de los troles es una vaina que usted solamente puede ganar ignorando o bloqueando. A mí me han llegado troles de Novoa, pero propositivos, es otra estrategia de troles, para que no los funes, ellos no te ponen nada malo, sino que te ponen, viva Novoa, Novoa presidente, Novoa eres lo máximo, qué lindo Novoa, ya, ese es otro tipo de troles, y tú dices, bueno, como no es nada malo, ahí lo dejas, pero es troll, y te llenan, el objetivo es llenarte la caja de comentarios de cosas positivas, y ya pues, ahí, por ejemplo, tú no te ponen, ay, ya está, ya, ¿qué me voy a poner a desgastarme en eso? Y son inteligentes, porque saben que ahora el algoritmo, cuando vas con insultos, solito te bloquea. Entonces, bueno, dos cosas, el apare, el a, no, Diana Salazar mencionando que regresa, básicamente, y luego el pronunciamiento de jueces, en donde dicen que se está teniendo alguna, se está dando una especie de intromisión en el trabajo de ellos. Así que, vamos primero con el video de Diana Salazar, si no me equivoco, donde menciona que, it's back, está de vuelta. Hoy, por la transparencia con la que actuó siempre, he informado a la Asamblea Nacional una actualización de nuestro estado de salud, y con la autorización de nuestro médico, puedo contarles que la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin. Mientras espero el momento de actuar mis pruebas en este narcojuicio político, con el resultado que éste tenga, seguiré ejerciendo mis funciones, en las audiencias, donde se requiere mi trabajo, sin descuidar los procesos, como lo hemos venido haciendo estos cinco años y medio, porque de ninguna forma este evento puede ser una distracción para que los casos, vocales, independencia judicial, metástasis, purga, plaga y todos los que llevo desde mi despacho se detengan, como es la intención de los interpelantes. Porque con esto, creerán que lograron sacar de los tribunales a la fiscal general, y querrán que sus procesos se ventilen en las redes y en los medios, donde, con el dinero suficiente, podrán posicionar narrativas favorables para sus estructuras criminales. A eso nos enfrentamos como país. Sin embargo, es imperativo que cuenten con mi palabra de continuar con el trabajo incansable contra la impunidad y la corrupción, y mi compromiso de que estos casos se sostengan en el tiempo, con elementos de convicción y pruebas sólidas que hablaran por sí mismas. Buenas noches. Bueno, es claro que con esto lo que hace Diana Salazar es decir, listo, si quieren ustedes continuar, creo que ya se va a reunir ahora mismo el CAL y puedan seguir. Es bastante interesante porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes se dan cuenta y analizan un poquito, básicamente Diana Salazar fue la que dijo que se pare y es la que dice que se continúe. Si ustedes se dan cuenta, ella es la que ha tenido ese control. Creo que tengo por acá el dato. Este creo que es, ¿no? Ok, el juicio contra Diana Salazar se reactivará este día lunes. Creo que la autoridad informó que ha notificado sobre la actualización de su estado de salud y todo esto supuestamente pues daría pie a que se dé, lleve a cabo. Adelantó que seguirá ejerciendo sus funciones. Bueno, este es el video. La asamblea, una vez que concluya el receso legislativo, convocará al CAL para activar esto. El receso termina el 2 de septiembre. Es decir, nuestros honorables asambleístas están de vacaciones. Así que, así que mis queridos amigos, tampoco es que se va a reactivar tan rápido porque nuestros honorables padres de la patria están de vacaciones. El trámite se suspendió el 16 de mayo luego de que Salazar confirmó que estaba embarazada y pidió que se suspenda el proceso por niveles de estrés que esto representa. Entretanto, el 7 de agosto pasado, la bancada de la IRC solicitó que se actualicen estos procesos. Vea, cosa que se le negó. Y cosa que ya me imagino yo que un médico, como dice Diana Salazar, le dijo, bueno, mi estimada ya está fuera de peligro. Es lo que siempre se mencionó, pero todo se tergiversa, ¿no? Todo se tergiversa. Si viene por parte de la Revolución Ciudadana, todo se tergiversa. No es así, no puede ser, que no sé qué es lo que pasa. La proponente del juicio es la legisladora Gisela Garzón. Irónicamente Garzón, hoy apartada de la Revolución Ciudadana para una reelección, pero que me imagino no va a paralizar su trabajo. Hasta donde sabemos, ella continúa, deberá continuar hasta el último día. Último día que es, básicamente, no es pronto, porque las elecciones son en febrero. Diciendo que hay segunda vuelta, son en febrero, en mayo del próximo año. En mayo del próximo año, ahí recién salen. Claro, porque febrero de elecciones, segunda vuelta, abril, segunda vuelta. Hasta que se pongan los resultados, abril, mayo o por ahí, ya se posesionan rapidito los asambleístas. Porque el 24 de mayo ya está el nuevo presidente. Entonces, todavía tiene agosto, desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Nueve mesesotes. Nueve mesesotes. Entonces, ahí, el trabajo de Gisela Garzón es importante. Actualmente, la Comisión de Fiscalización se encuentra sustentando el juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. El proceso se encuentra en fase de presentación de prueba. Se estima que el juicio contra la fiscal arranque en las dos primeras semanas de octubre. Hay que ver si se censura a Palencia y luego se retomará con Diana Salazar. Ahora, lo que sí hay es un prejuicio. Y esto sí es un error por parte de una autoridad como la señora fiscal, que, por ejemplo, supuestamente se supone que la entidad tiene que mantenerse y mantener el margen de los calificativos, de los procesos. ¿Por qué? Porque eso se llama hacer un prejuicio de valor. No sabemos. De hecho, yo me puedo adelantar porque no soy parte de la legislación, ni soy fiscal, ni agente. Yo aquí hago opinión con ustedes y conversamos. Es más, yo me puedo adelantar y creer que no van a haber los votos. Porque esta pugna se ha presentado más como Correa versus Diana. Y ustedes ya saben lo que pasa cuando hay algo que tiene que ver con Correa versus alguien. Las fuerzas políticas se hacen al lado de ese alguien, tenga o no tenga la razón. Con Palencia la cosa está jodida porque con Palencia es el tema general de la seguridad. Somerfels se salvó porque era Correa versus Somerfels. Somerfels versus Glass. Y ya saben cuando eso ocurre. Entonces, yo la verdad creo que ni siquiera van a haber los votos. No van a haber los votos. Entonces, yo sí creo que se hace un prejuicio cuando se califica de narcojuicio político. Porque primero, no sabemos. Segundo, si hay narcos infiltrados, porque es lo que entiendo de la señora Diana Salazar, que hay narcos, ¿no? Bueno, preséntelos, denúncielos, díganos nombre y apellido para conocerlos. Y luego algún tipo de proceso para que se censure, se castigue, qué sé yo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se debería hacer? Creo, 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 creo que hay un juicio de valor tremendo. Creo que se adelanta aún mucho. Y creo que se busca la espectacularización de este tipo de situaciones. Felicidades por el tema de que está fuera de peligro. Más allá de cualquier cosa, felicitaciones. No tiene nada que ver el bebito que lleva en su vientre. Ojalá que la gente también lo entienda. Hay gente que no lo entiende. Hay gente que simplemente va a despotricar y a destrozar en redes sociales. Lo que yo creo y pienso es que si no se puede solucionar eso, simplemente se debe ignorar porque afecta. A veces yo leo mensajes bien feos contra mí. Y sí te duele un poquito, ¿no? Pero tú después lo bloqueo, vas para arriba y ya. Pero sí, la gente es muy cruel. La gente para comentar es muy cruel. Y como se solapa en un teclado, en una distancia, dicen y hacen lo que les da la gana. Entonces, bueno, me parece bien que ya esté lista. Me parece bien que se enfrente al juicio, que se dé el proceso. Y no hay que adelantar absolutamente nada. Yo sí puedo decir, yo sí puedo decir, y de todo corazón, no va a haber los votos. Créanlo, mis queridos, no va a haber los votos. La RC podrá pararse de cabeza. La RC podrá poner los 48 votos. No le alcanza. Solo basta que el Partido Social Cristiano, y construye, diga que están en contra de eso y no hay juicio. Perdón, hay juicio, pero no hay censura. Es más, es más, le terminará jugando a favor porque llegando el caso del juicio y llegando el día de las votaciones, y ese día de las votaciones, no hay, sí sabe lo que va a pasar al día siguiente en los medios. Salazar, Diana Salazar venció a Correa. Correa, otra derrota más. Correísmo sufre derrota frente a Diana Salazar. Es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. Yo creo, no van a haber los votos. Vea, va a haber gente que incluso te va a votar por el mismo hecho de Correa versus Diana, no Correa, y Diana embarazadita. Y va mucha gente a decir, no, pobrecita, la fiscal PAC. No, se ha trabajado la fiscal PAC. Y ya. Así. Ah, bueno, vamos a lo otro que también es importante porque dentro de la misma noticia de Diana, el comunicado, por favor, de los jueces. Aquí está. Asociación ecuatoriana de, no alcanzo a ver, rechazo a allanamientos realizados por la Fiscalía General del Estado. Atención con esto porque es interesante, pero se olvida, ¿no? En nuestra calidad de representantes, perdón, en nuestra calidad de representantes y defensores de la justicia, expresamos nuestro más enérgico rechazo a los recientes allanamientos realizados en la Corte Nacional de Justicia y en otros órganos del sistema judicial. Consideramos que estas acciones no solo son una afrenta directa a la independencia judicial, sino que además constituyen una amenaza a la correcta administración de justicia y al respeto por el Estado de derecho en nuestro país. Estos actos, que parecen responder a intereses ajenos y externos a la función judicial, ponen en peligro la integridad de los jueces y la legitimidad de sus decisiones. No podemos permitir que por razones políticas, intereses personales, o presiones de terceros, se vulneren los principios fundamentales que garantizan un sistema de justicia imparcial y autónomo. Reafirmamos que los jueces deben emitir sus extencias basadas exclusivamente en el derecho y en los hechos presentados, sus interferencias externas que puedan comprometer su objetividad e independencia, el respeto al debido proceso y a la garantía de que las decisiones judiciales sean tomadas sin coacción son pilares fundamentales para el mantenimiento de la paz social y la confianza de nuestras instituciones. Resulta alarmante que ante la decisión judicial, que no es del agrado de ciertos sectores, se pretende insinuar que los jueces han actuado con favoritismo o en beneficio de intereses particulares. Este tipo de acusaciones no solo desacreditan el trabajo judicial, sino que también intentan manipular el sentido de justicia en favor de agentes políticos y personales. Con firmeza solicitamos que cesen los ataques contra la independencia judicial. Exigimos que se respete el Estado de Derecho y que las decisiones judiciales sean aceptadas como lo que son, el resultado de un proceso riguroso y basado en ley, sin importar a quién favorezcan o perjudiquen. Oiga, esto de aquí es bien fuerte, ¿sabe por qué? Porque tiene razón. Yo sé que muchas veces dicen, no, pero no, se liberan a narcos eso. Y para eso hay un proceso. Pero hay un abuso. También hay un abuso. Muy aparte a quienes han existido procesos de juicio con narcos, también es un tema político. Y aunque suene feo, es cierto. Entonces, si vamos a cuestionar lo de un juez, siempre va a haber alguien en contra y a favor. Siempre. En un proceso siempre. Aún cuando tú digas culpable, va a saltar. No, es inocente y vamos a pelear. Peleen. Inocente. No, es culpable y vamos a pelear. Entonces, sí. La verdad que hemos llegado a un punto, no sé si de no de retorno, pero donde estas situaciones han calado muchísimo, muchísimo. Y a pesar de que también han tenido muchísima responsabilidad el sistema judicial por todas las atrocidades que hemos visto, recuperarlo sería lo meritorio. Se acabó. Free drinks now. No, no.